hola qué tal amigos amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal bienestar informa excelentes noticias las que les traemos el día de hoy beneficiarios de la pensión para el bienestar de los adultos mayores ya que hay nuevas noticias sobre el pago de marzo 2023 ya que se comenta que algunos adultos estarán recibiendo la cantidad de 13 mil 450 pesos en el mes de marzo para no perderte de ninguno de los detalles mira el vídeo completo y no le adelantes te daré todos los detalles pero antes te invito a suscribirte a tu canal bienestar informa ya que actives la campanita con todas las notificaciones para que así nunca te pierdas de nuestro contenido continuamos con el vídeo de hoy estamos hablando de una cantidad que no se veía venir o al menos no esperábamos ya que recuerda que el estado de coahuila y estado de méxico recibirán el pago doble por 9 mil 600 pesos entonces la pregunta es porque recibirás 13 mil 450 pesos tal vez no todos estén familiarizados con este tema así que te vamos a explicar la secretaría del bienestar comentó que algunos adultos mayores además de recibir el pago doble también recibirán el pago retroactivo para aquellos que tienen pendiente ese pago del 2022 cabe aclarar que los pagos son graduales y les llegarán de poco a poco a todos los adultos mayores así que aquí está la información del día de hoy ya saben adultos mayores que van a recibir la cantidad de 13 mil 450 pesos en el mes de marzo esto se debe a el pago retroactivo para aquellos que tienen pendiente ese pago del 2022 si te gustó el vídeo dale like comenta alguna duda que tengas y comparte este vídeo con más adultos mayores me despido de ustedes y nos vemos en un próximo vídeo